Muy, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega de XCOM, NMI, Wizzing, enemigo interno, malditos Dexol, lo pagarán caro. Bueno, un jugador, cargamos partida mejor dicho. Y aquí estamos, vamos a por las abducciones. Como dije voy a ir a por los ingenieros, además es fácil. Ah, espérate, 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 no, ingeniería, aquí. Vamos a construir un botiquín. Un satélite para que se vaya ya haciendo, que nos van a hacer falta, ya lo van a ver. Y a alguien le vamos a dar el botiquín, creo que se lo vamos a dar, por ejemplo, a este de asalto. Aparte se lo estoy dando a uno que ya ha extendido, porque tiene más vida que un reclutilla. Y vamos para allá, a ver que nos encontramos, engage. Contacto visual con el lugar de la misión, bajando. Las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda, de modo que es ahí donde iremos. Sigue surgiendo actividad alienígena en varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. ¡Ay, qué maravilla! ¡Que hay gasolineras! Dime que se van a poner ahí los sectoides, que vamos a verlos volar. ¡Vamos para allá! Jefe central, al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Lo que pasa es que hemos salido muy lejos de la gasolinera. Bueno, vamos a ver. Ey, ¿por qué es esto así? A ver. Vamos, avanzamos poco a poco. Abrimos la puerta en silencio. Aparentemente no hay nadie. No sé si avanzar por aquí, porque es que no me fío. Ponte... A ver, a ver, espérate. Ponte aquí. Guardia. Ay, no me fío ni un pelo. Pero ni uno. Bueno, este puede avanzar y luego replegarse. Que entre. ¡Ah, la mezcla! Vamos. Guardia. Y que avance un poquito más, por lo menos a esta altura. Y esta... Que se quede en guardia. Es una especie de como de supermercado, ¿no? Vamos a ver. Avanzo un poco más. ¡Ay, la gasolinera! Dime que salen aquí los sectoides. Dime que salen ahí. Vamos a ver. Quizás... Sí, sí. Podría subir, podría subir. Aquí te vas a quedar. No quiero que saques a ningún enemigo antes de tiempo. A ver, a ver, a ver. Tú ponte... A ver, ponte aquí. Y tú te vas a poner aquí. Es cobertura media, pero aquí no vas a sacar ningún bicho por ahora. Así que, en guardia. Y esta... Que avance un poco más y se ponga aquí. Con los francotiradores. A veces hay que tener mucho cuidado porque... Si los mueves desde lo azul y los paras, antes de llegar a lo amarillo ya no pueden disparar. Salvo que le pongas una habilidad que te permita disparar. Pero yo recomiendo... Aquí ya... Yo he estado jugando un poco más a este juego. Y respecto a la anterior saga, a los francotiradores les voy a poner vista de pelotón. Porque he visto que es mucho más útil que lo otro. Avanzo un poco más. Yo podría avanzar, pero yo creo que si me pongo aquí no me ven. Pero claro. Yo creo que aquí no me ven. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a ver. Vamos a por la mezcla. ¡Me cago en la puta de oro! Venga, iros para los surtidores. ¡Iros para los surtidores! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. 48%. No es mucho. Esto es cobertura completa. Te vas a resguardar. Y este... A ver... Este podría correr y disparar y cargarse a este. O a este. Ah, no llegaría, no llegaría. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo que retroceda. Y este... Y esta que está en cobertura completa. Está bastante lejos de los aliens. Yo no creo que se la carguen. Aunque esta podría lanzar... Llegar aquí y lanzar una granada. La granada llegaría a este, pero claro. Habría aquí otro. Aunque le puede dar por huir. Bueno, yo no me voy a arriesgar. Venga, fuego. Es casi un 50%. Dale. Ahí estamos. Está muerto. Sigue ahí en el surtidor. Sigue ahí, sigue ahí. Mira cómo corren los cañanes. Mira cómo corren los cañanes. Pues ya está. Ese ya está muerto. La putada es que esta, al colocarlo aquí... Ahora, si la muevo... Ya no puede lanzar el misil. Y no lo ve. Bueno. Esto era el trabajo. Vas a volar, sectoide. A volar, a volar. ¡A volar! Recomiendo ver... De la saga que hice de X-Kong, Enemy Wugnow... Un episodio que se llamaba... ¡Boom! Vamos a ver. Vamos a ver. No creo que saque ningún bicho si me pongo aquí, ¿no? Recarga. Es hora de matar. Guardia. Si me pongo aquí, puedo sacar un bicho. Así que no. A ver si tengo suerte y los saco. ¡Los voy a sacar! ¡Perfecto! Los malos que se alejan. ¡Ech! ¿A dónde vas tú? ¡Fuego! Venga, dale, dale, dale. Dale, dale en el culillo. En el culillo. Que los sectoides, mucho paranormal y mucho así extraño. Y de Iker Jiménez y la nave del misterio. Pero tienen culo como nosotros. Tienen culo los sectoides. Vamos a ver, tú ponte aquí. 65... Ese se ha quedado con el culillo al aire. A ver, dime que llegas, aunque no creo que llegue tan lejos. ¡Ay, que no! Lo bloquea. Bloquea esto. Vamos a ponernos aquí. Ya sé lo que voy a hacer. Recuérdate. Esta va a retroceder. Esta va a volver aquí. Porque le pueden dar. Y los demás que se queden en guardia. Vamos a ver este que se ponga aquí. Guardia. Y esta... Yo creo que no le dan. Lo que pasa es que si la muevo ya no puede disparar. Vamos a dejarla en guardia mejor. Se van a acercar y yo creo que se van a gastar el turno acercándose. Yo lo que quiero es que se acerquen y que le dispare desde arriba el del misil. Ay, no se han acercado. ¡Qué cabrones! Podría disparar el misil. Pero es que yo creo que no están ahí ya. Bueno, mira. En guardia. En guardia. En guardia. Y en guardia. Que se acerquen ellos. Además, cuando no se mueven a veces puede ser que estén en guardia ellos. Y me pueden entonces disparar. Vamos, vení. Coño. Vamos. Ah, bueno. Ya sé lo que podría haber hecho con la francotiradora. Lo que pasa es que estoy seguro que ahora la muevo. Y es cuando estos vienen para acá. Bueno, tú resguárdate. Y el resto en guardia. Me sale mal por la mezcla porque si no se acercan la voy a perder. Pero es que no me queda otra. Yo no me voy a acercar. Salvo que vea que pasan 10 turnos y no vienen. Entonces ya me acercaré yo. Hijos de la luna. No vienen. Hijos de la luna. Vamos a ver. Vente aquí. Pero es que pueden estar en guardia. Y dispararme por listo. ¡Vamos! Me voy a acercar. Voy a acercarme y que sea lo que Dios quiera. A ver, vente aquí. Hijo de la... Ajá. A ver, a ver, a ver. Ahora como los veo... Ah, están ahí. Vale, 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 vale. ¡Ay, que no llega! ¡No contaba con esto! No contaba con esto. Bueno, vamos a ver. Guardia. Guardia. A ver si ahora venís. Retroce... Estaba en un guardia. Lo que no sé es por qué... ¡Oh! Nos ha quitado la pared. Guardia. ¡Qué cabrones! No se mueven los estoides. No sé por qué. ¿Por qué no se mueven? Mira, ya me he cansado. Seguís ahí, ¿no? Bueno, mira, yo me resguardo. Con la vida que tengo le puede dar un tiro. Yo creo que dos seguidos no creo que le den. Además, resguardado no le afecta a los críticos. Los impactos críticos. Y tiene un poquito más de vida que el resto de su amigo. Yo creo que puede aguantar ataques. Vamos a ver. Tú te vas a guardia. Tú, guardia. Y tú te vas a alejar porque... Porque no tienes ahora mismo coberturas. Ponte aquí. Quédate en guardia por si acaso. A ver qué hacen. Si se quedan quietos, les disparo un misil. Y si se mueven, igual. Disparo. Lo raro es que no se mueven. Es rarísimo. No se... No se han movido, ¿no? Bueno. Pues ya está. Pues quedado ahí. ¡Hala! Adiós, amigos. A ver, disparo. Aquí. ¡Fuego! Que me tenéis hasta los coquitos. Hasta los coquitos me tenéis, estoide. Y lo que no sé es por qué no se movían, pero bueno. Ellos... Puede ser que sea un bus del juego o que me estuvieran esperando a que yo me moviera. Excepcional. Las tropas no solo han regresado a indemnes, sino que la mezcla obtenida impulsará el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en esta sustancia. Y por poco consigo la otra, ha sido por un turno o dos. Vale, granada de humo. Perfecto, esta va a ser de apoyo. Insignia del combate urbano. Esto es una novedad, que son las medallas. Taller. Bueno, ya el pánico va subiendo peligrosamente. Todavía no a un nivel preocupante, pero van subiendo. Vamos a ver... No, de aquí todavía no voy a vender nada. Vamos a ver... Cuartel. Quizá contratar algún soldado. Más. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Bueno, vamos a ver. ¡Eh! No hemos enviado a nuestros cazas a interceptar el último contacto obvio. Pero... Esperemos que no provoque daños graves. Pero si no... Yo no he visto nada. Joder, lo he cortado porque me ha puesto que ha construido... Ha salido aquí una construcción de estas de... Que se puede... Vamos, que ya había acabado la excavación. Pero yo no he visto ningún contacto ovni. No he visto ningún contacto ovni. A ver, ya tenemos el scope. Esto lo salto porque ya en su día lo dejé para leerse jugando al XCOM en Emi Ugnou. Vamos a investigar la recombinación de mezcla. Aún me cuesta comprender qué es lo que los alienígenas esperan conseguir. ¿Nos están estudiando? ¿Por qué abducen humanos sin orden aparente? Debe de haber un patrón que aún no hemos detectado. Me ha fastidiado el no pillar a ese ovni. No sé qué ha pasado. Que lo he saltado sin querer. Estamos recibiendo un nuevo contacto y genera una señal extraña. Es casi como si buscara algo. Vamos a por ti. Vamos a por ti. ¿Será el ovni de antes o qué? ¡Aliadla! Tenemos visual del blanco. ¡Buenas! ¡Coño! ¡Cacho ovni! Ahí, dándole ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! Venga, venga, venga. ¡Ahí estamos! Jefe central, aquí Voodoo 37. Tenemos una baja confirmada en Boggy 001. Repito, el ovni ha caído. ¿Me recibe? Cambio. Recibido, Voodoo 37. Buen trabajo. Corto. Muy bien. Equipo, reasignen el satélite de reconocimiento bravo y denme una vista del lugar. Lo estamos alcanzando, señor. En pantalla. ¡Ese es Big Sky! ¡Gran pájaro! Ampliación. ¡Uuuh! Sigue de una pieza. ¡Jajal! Señor, recomiendo enviar un equipo de intervención al lugar del accidente. Bueno. Ignorar por ahora. Ignorar porque aquí vamos a dejar el episodio. Saben que si con este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, pues le pueden dar al vídeo me gusta. También si quieren que quieren apoyar este canal para que se sigan haciendo vídeos de esta caldaña, pues se pueden suscribir que es gratis y así de paso me ayudan un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, luco. ¡Picador!